Buenas tardes, mi queridos amigos. Bienvenido una vez más a este canal de YouTube. Como siempre, aquí le habla Danny Menorváez desde aquí, de este lugar en el que me podrás observar. Estoy paseando por aquí hoy y te vengo a dar un consejito muy importante sobre finanzas personales. Escucha esto, eh. Sobre finanzas personales que viene siendo, tú debes de tomar de un 10 a un 12% para que lo ahorre todos los meses. ¿Por qué? Porque el trabajador debes ahorrar de un 10 al 12% de todo lo que pone en su bolsillo todos los meses. ¿Por qué? Porque si no, siempre irás a estar siendo esclavo de una empresa, de una institución, etc. Así que, por favor, trate usted de aprender sobre finanzas. Trate usted de ahorrar el 12% en una cuenta bancaria. Luego, trate de reinvertir esa cantidad de dinero. La ponga a plazo fijo porque eso es una manera de conseguir un dedito extra con nuestros ahorros. Escucha esto, eh. Para conseguir un dedito extra con nuestros ahorros, tenemos que invertir de un 10 a un 12% todos los meses. O sea, crear un certificado. Y una vez que ya tengamos ya ese certificado, ya sea que nos pague de un 3 o un 4% el banco de interés. Pues, los intereses que dicho dinero está ganando hay que seguir reinventiéndolo hasta que podamos seguir aumentando nuestros ingresos y así podamos más adelante empezar un negocio, un negocio que realmente nos dé la libertad financiera. Por eso te aconsejo que debes saber algo en específico. Debe dominar cualquier tema, ya sea el tema de venta, de denunciación, de cómo comprar, de cómo vender, para que realmente sepas en qué más adelante invertir tu dinero. Pues bien, ahorrar un 12%, poner una cuenta bancaria, una cuenta de ahorro, y cada equitiempo hacer un certificado bancario para ir ganando dinerito, para que así realmente vayamos aumentando nuestros ingresos. Y como te dije, hay que invertir también de un 3 a un 4% en la educación. O sea, para que te eduques financieramente y luego descubras una habilidad que te gustaría desarrollar. O sea, si te gustaría invertir en dicho negocio, ya sea en la bolsa, comprar un solar, una casa, comprar un coche para transportar pasajeros o para hacer lo que sea, para que luego inviertas tu dinero en algo que ya tú domines bien. Así que mi gente, se cuida mucho, pónganse las pilas, hagan mucho deporte, coman sano, sean buenas personas constantemente, manténgase aumentando su listado de contacto, porque la gente es quien tiene el dinero. Escucha esto, eh, si tú quieres conseguir dinero, tú debes tener mucha gente en tu lista de contacto, porque como te dije, quien posee el dinero es las personas. Así que, buena suerte, ponte las pilas, por ahí te veo y constantemente tomo mucha agua, es mucho el amor y sé un campeón o una campeona en lo que te propongas. Chao, chao.